El Señor Jesucristo te bendiga en este día tan divino Y que estés muy feliz Y te voy a compartir el video número 8 de Ottawa Y espero que te guste como los otros Dios te bendiga, este es un día tan lindo Y espero que estés feliz hoy Y voy a compartir con ti el número 8 de Ottawa Espero que te guste Gracias por ver el video Y ya subimos la montaña Y ya llegamos al castillo del parlamento Esto es pura piedra Muy chulo, muy bonito Una belleza El gigantesco Y ya subimos la montaña 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 Gracias. Gracias.